Este fin de semana, en combinación con los otros municipios, esto surgió de una reunión que se hizo la semana pasada en la subsecretaría de gobierno de la provincia, en combinación con los otros municipios, a raíz de los festejos del día de la primavera, se hicieron operativos nocturnos de alcoholemia. Este, lógicamente la mayor afluencia de público estuvo centrado, todo volcado sobre Playa Unión, con lo cual para Trelew fue una tarea realmente bastante reducida, muy poca gente, y el balance fue positivo, vamos a decir, el día que no hagamos ninguna boleta, ese iba a ser un éxito, pero bueno, en general hubo pocos controles, no hubo ningún control positivo de alcoholemia, y el resto fue por documentación o alguna falencia en el ámbito. Los controles se realizaron viernes, o sea, la madrugada del sábado y la madrugada del domingo. De todas maneras, estamos haciendo controles periódicamente, en forma diurno, en cualquier horario, y en cualquier lugar, no en forma sorpresiva, como es lo que se ve, y siempre volcado esto a pedir las cinco, digamos, ítems que siempre estamos pidiendo, que es la identificación del automotor, que es la tarjeta verde, la licencia a conducir, el pago del seguro obligatorio, la patente, y la verificación técnica vehicular, o BTV, que le estamos dando muchísima importancia por el tema del estado de los vehículos. Gracias. 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 Gracias.